El Angler ya fue balanceado hace un tiempito, pero sigue siendo efectivo. Ya no se utiliza para ir y cegar al enemigo, se utiliza de otra forma, ejemplo yo como tanque. Cada vez me encuentro más esta combinación y hoy te traigo la nueva combinación del Angler que lo vuelve super meta. Este video, ojo, aclaro, no es para que consigas esta combinación, simplemente para que sepas lo que está sucediendo en Ligas Altas y cómo el Angler vuelve a ser super efectivo. Las armas son los lásers de 800 metros que simplemente son demasiado castrosas, pero super efectivas. A diferencia de la Prisma, ejemplo, que también es un arma pesada, es que estas armas hacen el mismo daño de cerca o de lejos, lo cual lo vuelve super, super buena opción. Es la mejor arma camper en este momento, más allá de la nueva Reaper que hace un daño demencial, ¿sí? En materia de módulos, le coloqué yo en lo personal un Lasse Stamp, un Nuclear Amplifier y una unidad balanceada. Quizás no sepas cuál es este, pero te da más vida y te da un poco más de daño. No vi necesario colocarle dos Nuclear Amplifier porque estas armas hacen que el Nuclear Amplifier se active muy fácil. Para hacerle pelea a la meta, le coloqué un Antisigilo, ¿sí? Esto es lo que está ocasionando que el Angler funcione tan bien. Y no tan solo el Angler, muchísimas combinaciones. El drone más desbalanceado que hay en este momento. Te va a dar marca de la muerte acá, 25%. Cada 3 segundos creo que se activa hasta 4 veces seguidas, 4 segundos casi. Y aparte te va a dar aumento de velocidad, ojo, por cada kill. Aquí dice que máximo 4, el límite del efecto. Y vas a poder recuperar vida, 25% de vida y 10% de daño gris. Esto se activa cada 10 segundos, un tiempo de recarga. Este es el drone más desbalanceado que hay en el juego y vuelve super letal a este robot. El piloto que estoy usando es este, para ser sincero, el mismo de siempre, mismas habilidades, enfocado en un tank. Este video es en Liga Campeón, pero yo luego me puse a ver, como siempre hago, el nivel de los enemigos, ¿sí? Solamente te voy a mostrar este video como referencia. Funciona igual, ¿sí? Pero en este video lo vas a ver demasiado bien, ¿sí? Hay demasiados billones, go like, cosas así. Porque creo que me salió también alguien que debe tener un canal. Ese que se llama Big Tony. Nat, Nat. Creo que es mentor, no estoy seguro. O algo así, sí. Pero bueno, tiene su canal y también tenía armas super chetadas. Fíjate. Hoy en día, la meta actual en Ligas Altas es campear. Yo no soy fanático del campeo, pero motivado a que cada vez pierdo más debido a esto. Estaba viendo que funcionaba bien en Ligas Altas y conseguí esta combinación. Sí, esta combinación, muchísimos clanes top ya la están usando. Es una combinación top. Ustedes la llaman pay to win. Yo le digo que esta es una combinación que va a ser nerfeada a las armas. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar este tipo de situaciones? De verdad que la única opción, la única opción que existe hoy en día para evitar este tipo de combinaciones es el Skyros. Yo creo que el Skyros se ha vuelto un robot que todo free to play debe tener. Inclusive gente que no sea free to play debería tener un Skyros. Si juega solo, es súper útil para evitar este tipo de campeo insano. Ojo, hago este video simplemente para que ustedes vean lo que está pasando en Ligas Altas. Yo me estoy enfrentando muchísimo a esto. Así que bueno, dije, voy a probarlo a ver cómo funciona. Y también estoy probando el Skyros. Voy a hacer un video del Skyros. Bueno, esta combinación es muy efectiva. De verdad que lástima el drone que está muy chetado. Y vuelve todavía mejor este combo. Recordemos que el juego le dio un balance a los drones con la excusa de que íbamos a poder saber que tenía el enemigo al ver el drone. Iba a ser un drone enfocado en algo. Y iba a estar muy bien balanceado. Pero bueno, voy a ser sincero con esta combinación. ¿Qué pasa con este drone? Este drone me recuerda a los drones pasados. Y te explico por qué. No tiene 70% aumento de daño. Yo antes podía colocarle microchips y aumentar 70% si tenía los mejores microchips. Pero este drone aplica 4 veces la marca de la muerte de 25% de aumento de daño. En 10 segundos va aplicando eso. Entonces tiene 100% más o menos de aumento de daño. Entonces es la misma vaina. Es la misma vaina que teníamos antes. Y yo eso lo veo mal. Yo me puse a probar esto porque yo decía. Joder, ¿por qué hace tanto daño? Y es el drone. Estas armas obviamente que hacen igual mucho mucho daño. Pero quizás con otro drone no sea tan efectivo. Porque obviamente que tarde o temprano alguien va por ti y te destruye. Entonces, ese es el otro lado. El drone no tan solo te aumenta el daño. Sino también te ayuda a recuperar vida. Lo cual lo vuelve, de verdad. Puedes recuperar el 100% de la vida si haces 4 kills. Lo cual lo vuelve, yo lo digo que lo vuelve muy, muy mal balanceado. Ojalá que el juego, de verdad, se ponga a hacer algo para no sacar tantos drones checados. Este es un drone que acaba de salir en la actualización pasada. Y yo lo veo de verdad que muy, pero muy mal balanceado. En Liga Campeón es lo que la gente está usando. Entonces, bueno, yo les traigo este video para que ustedes más o menos vean. En sí, acá los enemigos, el clan ese que se llama Psycho. Eran como Liga Experto y Maestro. Y el que se llama Dark Knight. Alguien se llama Dark Knight por allí. Era, tenían un hangar como el mío, ¿sí? El MK3. Recuerden que las armas no están en MK3. Esta es mi cuenta. Solamente tengo MK3 en los robots. Porque ya no tengo acceso a eso, ¿sí? Entonces, les quise presentar esto para que ustedes vean. Lo que sucede en Ligas Altas. Esta es la combinación más castrosa, más efectiva. La que está causando más daño con el Angler. ¿Qué se puede hacer? De verdad que colocas un Skyros. El Skyros ya está en el taller. Traten de sacarlo si no lo tienen. Porque es demasiado útil. A mí no me gusta el Skyros. Yo les voy a ser sincero. Pero, viendo esto, siendo víctima también de esto, de que me campeen, la solución es tener al menos un Skyros. Porque te permite tener movilidad, recuperar una baliza, te permite tener muy buena defensa. Si lo enfocas en defensa, vas a tener muy buena defensa. Entonces, vas a poder tener una oportunidad, ¿sí? En la próxima actualización, posiblemente llegue el nuevo mapa Yamantau. ¿Sí? Y recordemos que cuando llega un mapa nuevo, siempre sale, de 10 partidas, 9, sale ese mapa nuevo. Entonces, yo estaba probando qué combinación podría tener yo que se ajustara a mi estilo. Y de verdad que esta combinación se ajusta. Porque yo utilizo el Angler ya no para cegar, al menos que sea necesario, luchando por una baliza. Pero ya lo uso más que todo. La habilidad es para salir huyendo o alcanzar a alguien o bueno, algo así que es como está funcionando. Yo esta combinación digo que es top, top, top. Es pay to win, es lo más chetado que pueda haber en este momento. Así que bueno, simplemente les aclaro que en ligas altas, esto es lo que está mejor funcionando con el Angler. Está haciendo un daño descomunal. Me he conseguido clanes que ya lo están usando, como clanes que no lo usan. Sí, yo creo que es cuestión de gustos. Pero si va a venir Yamantau, tenemos a Springfield y tenemos a Canyon. Yo diría que a nivel competitivo, esta combinación se vuelve demasiado, demasiado buena. Ahora, algo me dice a mí que obviamente que todo esto va a ser balanceado más tarde que temprano. Más temprano que tarde. ¿Cómo es que se dice ese? Me olvido cómo se dice ese dicho. La cuestión es que toda esa vaina va a ser balanceada. Así 13 kills con un solo robot. Ya sabemos que eso está muy mal balanceado. Se les queda de gente que la sigan pasando muy bien. Bye, bye.